Hola que tal amigos muy buenas noches ahora vamos a ver en este pequeño video tutorial como podemos programar nuestras publicaciones de Instagram a través de nuestra página de Facebook esto es algo nuevo que recién se está habilitando y creo que no está disponible en todos los países paulatinamente se irán habilitando en algunos, entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos en nuestra página seleccionamos nuestra página, después seleccionamos la opción de Creator Studio y en la ventana siguiente vamos a tener ya el aviso de que ya podemos hacer publicaciones en Instagram en Instagram TV desde la página de Facebook, lo cual es una muy buena noticia porque vamos a poder hacer programaciones, aquí lo dice publica y programa ya no solo publicación directa sino que podemos programar publicaciones en Instagram y esto es muy bueno ya que mucha gente pues utiliza programas de pago y aquí ya puedes hacer tus programaciones, vamos a darle probar y lo que tenemos que hacer es conectar nuestra cuenta de Instagram algo que quiero igual comentarles y advertirles es que esto solamente es posible si nuestra cuenta de Instagram está activada como cuenta de empresa aquí nos pregunta si queremos compartir el acceso a Instagram con los que administren nuestra página de Facebook recordemos que en Facebook existen los perfiles y al conectar y vincular nuestro Instagram con Facebook pues debemos de tener en cuenta que no solo nosotros vamos a poder hacer programación en Instagram sino todos aquellos miembros de nuestro equipo como son administradores, editores y aquí nos dice que nosotros podemos cambiar estos roles bueno, le damos a aceptar y aquí vamos a tener en nuestro Instagram nosotros vamos a seleccionar aquí nuestra página web ya tenemos vinculado nuestra página de Facebook con nuestra cuenta de Instagram y a partir de este momento nosotros ya podemos hacer publicaciones en nuestro Instagram y podemos ver inclusive lo que viene siendo nuestras publicaciones en dicha red social aquí podemos ver que nos está mostrando la publicación, el estado, si está publicado, si está en borrador la fecha, la cantidad de reacciones y si tiene algunos comentarios aquí podemos nosotros ver clasificados los videos, las fotos y si hemos hecho algún anuncio aquí podemos ver también los datos, historias que nosotros habíamos publicado y videos que habíamos subido a la sección de Instagram TV también podemos consultar las estadísticas aquí pues realmente no tenemos mucho en realidad en nuestra cuenta pues no ha sido bastante tenemos aquí las estadísticas que esto es muy bueno para quienes se dedican a las redes sociales y podemos ver nuestro público aquí podemos ver las estadísticas de nuestros seguidores por día, hora y aquí en realidad todavía no hay recopilación de seguidores por esta página que tenemos, es muy pequeña nuestra página y aquí nosotros podemos hacer una publicación hacia nuestro muro de Instagram o hacia nuestro Instagram TV aquí nosotros podemos seleccionar aquí podemos agregar nuestra publicación agregar alguna imagen, agregar texto y programar aquí podemos subir alguna publicación y también directamente se publica en Facebook podemos agregar ubicaciones y aquí nosotros le podemos poner una programación poner la fecha para el día de mañana a las a las 0.9 horas y le damos programación y aquí nos dice que nuestra publicación se está programando y ya ya con eso nosotros ya tenemos nuestras programación de nuestra de nuestra cuenta de Instagram pues aquí como podemos apreciar si nos muestra las estadísticas que mucha gente estaba preguntando muy bien amigos eso es todo y nos despedimos esperamos que con esto les hayamos aclarado un poquito las dudas acerca de cómo realizar publicaciones a lo que viene siendo nuestra cuenta de Instagram desde el Facebook ya pudimos ver cómo conectarlo cómo programar una publicación nos vemos hasta la próxima a la próxima y Gracias.